Julián Cabrera, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal de San Francisco de Macorís, dijo, aún las ventas son mínimas, espera conforme se acercan los días festivos de la época navideña, éstas aumenten. Bueno, nosotros siempre, tradicionalmente, las fiestas de Navidad se activan siempre, pero eso es a partir del día 12, más o menos, 12, 15, de ahí en adelante, cuando uno viene a sentir la fortaleza del movimiento económico de la población, porque todavía no se está moviendo la situación, no se está sintiendo este recurso, que se muevan recursos económicos con facilidad, que eso ya comienza a partir del día 12, para que le dure hasta el 24, que es la fiesta principal. Mercaderes califican como lentas las ventas. Está, pues, debajo de todos los años, todo lo que le puedo hacer. Bueno, ya está fue en la calle, igual que si hubiera huelga, hasta la que no hay gente en la calle, ¿por qué van a comprar? Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!